hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de watson mobile primero que nada like y su fiesta muerte que es lo más importante y segundo vamos a darle con este poderoso vídeo bueno señores al cabo de que hoy 30 de diciembre y estamos básicamente a un día de que sea el último día del año y de que por fin ya venga el tan ansiado 2024 que va a salir uno de los juegos que literalmente va a revolucionar completamente el ámbito móvil por fin que ya no va a tener ese podríamos decir letrero que dice lanzamiento limitado que ya va a decir lanzamiento global por fin y que ya vamos a tener completamente la versión globalizada en este 2024 que se espera para primavera si a lo largo faltan menos de cuatro meses no se preocupen pero igual que estaremos informando y todo apunta que 2024 no dará la fecha por fin oficial y no sabemos en qué parte posiblemente en enero no digan algo o en febrero no nos digan ok este es el día fecha oficial del juego si recuerdan cuando salió con mobile dieron la fecha oficialmente de lanzamiento un mes y medio antes de que se lanzara completamente el juego ese fue el primero de octubre de 2019 veremos qué pasa con watson mobile si ya nos dan la fecha oficial empezando el 2024 en fin hoy no estamos para hablar de eso sino de esto actualmente y también que la actualización estará llegando el día 17 de enero una actualización en la que posiblemente estaremos viendo algunas que otras cositas muy relevantes esta es una de las opciones gráficas que yo les he estado comentando una opción de gráfica más avanzada que se espera de que la estemos visualizando pronto que básicamente en calidad visual que tengamos el gráfico bajo gráficos medio gráfico este ultra los extremos luego tendremos los cuadros por segundo entre 30 60 90 y a más tardar 120 luego entre otras cosas como el campo de visión pueda que incluso lo aumente a 110 oa 100 que me parecería perfecto honestamente porque siento que a un 90 de fob no es mucho y que esto pase a ser de esta manera para watson mobile ok te explico ustedes saben en el apartado de configuraciones en gráficos actualmente sólo tenemos calidad visual baja alta optimización de rendimiento para batería o el tipo el típico frecuencia de actualización de los propios gráficos y luego tienes permitir la transmisión de recursos en alta en alta resolución con lo que son el plan de datos cada posición y demás eso lo único que hay en gráficos pero se espera de que tengamos una configuración mucho más avanzada si se acuerdan que tuvimos una configuración que previamente se había extraído de los archivos del juego que en esta teníamos lo que era el bloom el anti alaya sin entre otras cosas como la configuración base de sombras e incluso mismas cosas del propio juego en fin estas son buenas noticias para un juego en el cual tenemos fe por si tienen preguntas o algo por el estilo pues si este juego en dispositivo android y me gustaría saber si quieren una comparación entre el android que yo utilizo y el ipad porque muchos han dicho de que en el ipad va súper bien pero de tanto están jugando últimamente en android puedo decir sin sin con sinceridad es que en android lo veo incluso muy muy superior al día de hoy o sea demasiado superior al día de hoy en este dispositivo que utilizo que es el red magic el 8 pro que es el que yo adquirí hace ya varios meses y lo veo muy superior al día de hoy en el ipad que utilizo y estás hablando que en esa ipad se puede correr el recién 4 y el recién 18 entonces como si está mejorando como en android se han tardado pero si lo están mejorando y falta más dispositivos en los que los pulan porque no en todos los dispositivos va súper bien en alguno más mejor pero el que se va a poder correr en muchos android se va a poder en fin ya para finalizar les dejaré las clases de las armas que vamos a utilizar en la partida que son de la poderosísima ram 7 que qué casualidad de la vida y lo voy a dejar voy a dejar el clip como tal voy a dejar un clip como tal jugando de mi persona guardia porque yo juego mucho guardia igual mucho en more warfare 3 la verdad por si pregúntate que el destró solo juega móvil no permito que jugamos de todo lo que pasa es que mi canal va obviamente destacado a juegos móviles ya pero para que veas que esta arma está tan hermosa que ni se mueve empecé porque yo juego este empecé no me gustó bar comando siento que el mando este me siento manquísimo comando y eso que toda mi vida es hueca los de comando y al día de hoy que es como siento que con teclado de ratón en mi propio aim lo siento mucho mejor no me gusta el aim assist lo odio con todo mi corazón al día de hoy entonces le voy a dejar el clip con la ram 7 sacándome la completamente en warzone y vamos a jugar una partida en verdades con esta clase de la ram que se la recomiendo muy buena el cañón pesado xr rk con marc del 40 la boca de cañón es el silenciador vt 7 speed fire este es el típico silenciador que todos utilizamos culata almohadilla hvs 3.4 tambor de 60 balas y la típica empuñadora de apoyo pesada de brujo básicamente está la recha bueno la noche la clase que vemos para la ram y pues para el cada mr para gustos colores silenciador este vt 7.0 speed fire cargador de 7 balas láser fs w para que más que todo a punto poco más rápido empuñadora técnica lx 9 para que pudiera más rápido se rojo para que la velocidad de la recarga sea un poco más rápido y así sucesivamente en fin no tiene mucha mucha compleja y lógica el cat amr por si no les aparece la boca de cañón porque está mi cámara pues el mismo de la ram 7 en fin dándole las poderosísimas clases como siempre nos veremos y pues los dejo con la partida claro que sí cuando el fondo hay otra no nos viene gente no nos viene gente ay es que hay que llamar a una horda tengo los daos más y no sé por qué en serio no hombre lo voy a tirar pero por si vea ya va uno ahí tiene gente se está aproximando vamos vamos esto la tira para que nadie lo use va una entrega de armamento hacia ti viene gente viene gente viene gente bueno la mancha confirmada localizamos al resto ¡Qué grande, Norman! ¡Grande! Puedo preguntar por qué tenía el trono Estaba llamando horda Estaba llamando horda ¿Qué es eso? ¿Dónde están ustedes? Están acercándose Down Aquí hay uno down Voy ¡Qué raro! ¡Down! ¡Estuvo muy cerca! Me encanta estar más loco Dentro de nosotros tenemos otro ¡Down! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué buena mierda! ¡Me puso! ¡No! ¡Qué onda, Pipe! ¡Vámonos! 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 ¿Qué onda, Pipe? ¿Vienen por mí? ¡Hádmelo saber! Vamos a ver Como cuando te haces ados ¡Hijo de puta! No idiota, viate Gelesop, bien idiota Uy Voy a crear por todo aquí Uy Uy Uy